¿Qué hace un consultor migratorio? Experto en legislación migratoria canadiense. Un consultor migratorio canadiense es un profesional capacitado y licenciado para asesorar y guiar a individuos en su proceso de inmigración a Canadá. Guía en el laberinto burocrático. Un consultor migratorio conoce los procesos, formulaciones, papeleos y requisitos, evitando que los aspirantes e inmigrantes cometan errores que puedan retrasar o incluso negar su solicitud. Asesoramiento personalizado. El consultor se encarga de evaluar el perfil del solicitante, entendiendo sus fortalezas y áreas de mejora, y recomendar el programa migratorio que mejor se adapte a sus necesidades. Actualización constante. Las leyes y regulaciones migratorias cambian frecuentemente. Estar al día es esencial para cualquier consultor. Representación legal. Un consultor migratorio es el defensor del solicitante, presentando el caso de la forma más positiva y asegurando que se cumplan todos los requisitos legales. Post llegada y adaptación. Muchos consultores, incluyéndonos, asesoran a los inmigrantes recién llegados sobre cómo adaptarse y establecerse en Canadá. Contáctanos y contacta a un consultor migratorio.